a Cami Holmes, y allí la fuimos a buscar para hablar de todo el tema de Paul y para reconocer que tuvo idas y vueltas de insultos muy picantes, aparentemente por mensaje no proclamada, con el padre de sus hijos. Nosotros contamos acá que le había puteado fuerte. Cuando fue lo de la nota de Horacio que le dio a Alain, pero después hubo situaciones también desagradables porque aparentemente José Sosa, el principito, el novio de Camila Holmes, ¿tiene alguna injerencia que a de Paul no le gustaría que tenga a nivel familiar? No puedo meter en temas más por claro. Un tema legal no se puede, pero a nivel familiar parece que José Sosa dice sí, no, blanco, negro, y a de Paul le cae para la otra. Bueno, mientras tanto había puesto en su momento Horacio a la gente, mi admiración a mi hija Camila es porque a pesar que fue engañada y maltratada durante tantos años, siempre la prioridad fueron sus hijos, no solo respetándolos, sino también cuidándolos, mimándolos y estar presente todos los días de su vida, no cada seis meses. La prioridad siempre fueron ellos y no su pareja. Ellos el día de mañana estarán orgullosos de su mamá y su familia ya que fueron los que estuvieron en los momentos más difíciles, siempre trabajando duro, pero trabajando de verdad. Podría decir tantas cosas más de las que permanentemente quieren figurar al lado de figuras internacionales, pero mejor permanecer así. Ya me da lástima. Se mueve. Y a todos los palos a su ex-cerno, a Rodrigo de Paul. Va a reconocer en esta nota Camila, que tuvo una discusión muy fuerte con Depol por mensajes y también va a hablar de Tini diciendo bueno, ella se enterró solita. Fuertes declaraciones de Cami Holmes, que dio varias notas, pero los títulos los da en Socios del Espectable. ¿Cómo viene tu año a nivel laboral? Muy tranquilo todavía, trabajando mucho con redes, pero después de eventos está tranquilo, tele también. Pero nada, aprovechando y disfrutando de mis niños, que después seguro a mitad de año, ya que ya falta muy poquito, va a arrancar. ¿Cómo pasó el cumpleaños? Bueno, me imagino que estuvo con los hijos, Rodri. Sí, 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 sí. ¿Estuvo varios días? ¿Cómo fue? No, no estuvo muchos días. No estuvo muchos días, pero bueno, los días que estuvo, sí, estuvo con mis hijos. ¿Cómo viviste en lo personal todo el momento mediático que se vivió hace poquitas semanas cuando Tini sacó su disco? ¿Cómo lo viviste vos en lo personal? No me movió nada, para no decirte mucho. No, la verdad que nada. ¿No te afectó? No, para nada. No, me ha afectado. ¿Pensás el hecho de que hable en los medios, que se hable tanto, que se instale un tema, que se te ponga vos también en el, quizás en el lugar de que te mentira, cuando ella dice que no mintió con las cosas que había contado? El Chico, eso es una canción. Quería lo que quiera, obviamente. Yo sé lo que viví, las cosas que pasé, las cosas que son verdad, las cosas que son mentiras. Imagínate si me voy a guiar por la letra de una canción. No, jamás lo haría. Pero bueno, estaba apuntada hacia vos, hacia lo que vivieron, digamos. No es que nos hacemos los quizás, pasó. No, era apuntado a eso. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Pero no voy a ponerme a abardear a nadie por una canción, la verdad. Te buscamos en el aeropuerto a las poquitas horas que había surgido el tema y bueno, pensamos que quizás tampoco no hablabas porque no podías, no sabíamos bien cómo lo transitabas. No, no es que no podas, es que no tengo nada para decir. ¿No lo hablaste con nadie, si podemos saber? No, te juro que no. Leí solo las cosas que ponían. Que la mataban. O sea, que se enterró sola. Pero no tengo absolutamente nada en contra de ella, ya recontra pasó. Capaz habías hablado con Rodrigo o algo. No, no, yo con él no hablo. Hablo lo suficiente que tenga que hablar por mis hijos, pero después absolutamente nada más. Nunca lo hice y nunca me voy a meter en su vida privada tampoco. ¿No existió ese llamado famoso del que se habló, en el cual te habían atacado o te habían maltratado un poco? No, llamado no. Bueno, pero algo pasó. Sí, pero no llamado. Si no he llamado, mensaje de texto. No, me mandó claro, sí. Pero vos no habías hecho nada en ese momento. No, bueno, pero siempre. Siempre pasa lo mismo. O sea, vos no habías hecho, vos no instalaste el tema, vos estabas calladita en tu casa, tranquila. Como fue siempre, pero bueno, si hay que atacar, siempre soy la primera. ¿Vos dijiste algo o quedó ahí en la nada? No, nada. Me enseñaron que la ignorancia es la mejor respuesta a veces. Mira. Así que eso hago siempre. Ignoro. ¿Viste que dicen? ¿Está con una española? No, bueno, ahora parece que está con Rocío Robles. Entonces, quizás vos sabías algo, no sé. No, ¿cómo voy a saber algo de eso? No, no. Ojalá que esté bien, que esté en una relación, que esté contento, que mis hijos también estén contentos. Pero no, no sé nada. ¿Está presente? Si ya con esto cierro. Sí, 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 está presente. ¿Pudieron ahora, las aguas se calmaron de estos mensajes o son constantes? No. No, 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 está todo bien. ¿Está todo bien? Sí. Sí. ¿No dijiste en algún momento, ah, no me dijiste que no le dijiste nada? Porque yo le hubiese dicho, che, que me salgan a pedir disculpas. Después de que me dicen todo, que yo no rompí una familia, que me quedé callada por los hijos, que al final tampoco se quedó callada porque habló. Estoy en otra, te juro, real. No me rebajaría a pedir que pidan disculpas. No, jamás lo haría. Y mientras yo esté bien, mis hijos esté bien, no me importa nada. ¿Tenés que firmar para la supuesta serie que se va a hacer, la biopic de Rodrigo? Si aparece tu nombre, por ejemplo. O vas a aparecer, o sea, fuiste una parte importante de su vida. No creo, no creo aparecer. ¿No crees o no querés? No, no sé, me da lo mismo, pero no creo. No sé. ¿No querés abrazar? Me da igual, me da igual. Bueno, el Já tiene que contestar eternamente sobre Rodrigo de Paul, ¿no? Bien. Al ser su ex y la madre de sus hijos, le vamos a hacer notas y siempre el 80% va a ser sobre De Paul. Sería muy injusto que no apareciera porque la carrera de De Paul estuvo básicamente sostenida por Camila y por el padre y la familia de Camila. Bueno, pero igual, no tono, ¿eh? Sí, sí, habló de todo y claramente, bueno, confirma que en su momento él la trató bastante mal con el tema de los mensajes. Bueno, ella también lo trató mal a él, digamos. Como no era, ella era un padre.